¡Suscríbete al canal! Vamos a necesitar 230 gramos de azúcar glass, 10 gramos de cacao en polvo, 470 gramos de maicena, o sea, harina de maíz, un huevo, 200 gramos de mantequilla, medio limón y una cucharada de azúcar. Con eso vamos a hacer unas ricas galletas. Aquí hemos puesto ya el azúcar glass, 200 gramos de mantequilla y el huevo. La mantequilla está ablandada, ya lleva rato a temperatura ambiente y ahora lo vamos a batir todo, más o menos durante un minuto. Ya lo tenemos amasado y ahora vamos a ir tamizando la harina junto con el cacao. Ya la tenemos amasada. Como veis al final siempre acabo encima del mármol o de la mesa de trabajo terminándolo de amasar porque en el recipiente es muy incómodo. Ahí lo que hago es ligarlo un poco y después lo vuelco encima del mármol y ahí es donde trabajo. Ahora ya lo tenemos. Lo vamos a envolver en film y lo vamos a introducir en la nevera durante una hora aproximadamente para que coja consistencia. Parece una bola de arcilla, ¿verdad? Pues venga, a la nevera. Vamos cortando las porciones con cuidado, quitamos los restos porque iba a cortarlas con un cortapastas en forma de oso, pero el oso se le ha venido a invernar porque no la he encontrado. Así que he cogido estas que tienen forma de puzzle y las voy a realizar en honor a donde yo trabajaba antes porque les echo mucho de menos y hace tiempo que no les veo. Y vamos a seguir cortándolas, calculando más o menos y con el resto pues se vuelve a amasar y se vuelve a hacer piezas. Es como va quedando, pues ahora con cuidado lo vamos poniendo en la bandeja de horno y así hasta que tengamos toda la masa. Mirad, aquí ya tenemos la primera bandeja preparada para hornear. El horno ya está precalentado y lo vamos a hornear durante 10 minutos a 180, como habíamos dicho. 10 minutos nada más y después dejaremos que se enfríe y haremos la masa para pintarlas por encima. El grosor de las galletas es de 1 cm, que antes se me ha olvidado decirlo. Vamos a hornearlas. Aquí tenemos nuestra primera horneada, ahora vamos con la segunda y las dejaremos enfriar para hacer la glasa como os he dicho antes. Bueno, vamos a hacer lo que es la glasa. Aquí tenemos los 30 gramos de azúcar glas. Y ahora vamos a ir echando gotita a gotita el zumo de limón. Vale. Tenemos que dejar que sea espeso. Vale. Y si no, le iremos echando también gotita a gotita agua. Si nos pasamos con el limón se notará demasiado y no nos interesa. Bueno, esto ya empieza a coger textura. Un poquito más. Voy a echar un pelín de limón. Como veis lo estoy haciendo a ojo, ¿eh? Así. Ya casi lo tenemos. Esto es para darle un detalle a lo que es la galleta, ¿eh? Esto es la glasa. Ya la tenemos preparada. Ya la o lo podríamos poner en una manga pastelera o coger y pintarlo con un pincel también. También nos serviría. Vamos allá. Ahora lo que estoy haciendo es con la glasa pintar las piezas. Así lo haremos con todas. Y por encima espolvorearemos azúcar normal en grano. Y ahora cogemos el azúcar y lo espolvoreo por encima. ¿Veis? Así. Y ya está. Y dejamos que se solidifique el azúcar. Y ya tendremos nuestras galletas hechas.